El peor incendio en la historia de Valparaíso, Chile, cobró la vida de 12 personas, destruyó 2.000 viviendas, arrasó con 850 hectáreas y dejó sin hogar a cerca de 8.000 chilenos. La razón fue un viento poco común, el cual avivó la tarde del domingo un incendio forestal que se extendió hacia los sectores poblados. Las imágenes son impactantes, es una tremenda tragedia, tal vez el peor incendio en la historia de Valparaíso y todos sabemos muy bien el impacto que esto está teniendo en la vida de tantos y por cierto en toda la ciudad. Sabemos hasta ahora del fallecimiento de 11 personas, no es el número obtenido y confirmado hasta ahora, pero claro sabemos que en el curso de las próximas horas esta cifra pudiera aumentar. El fuego cubrió la zona de Valparaíso, localidad que se caracteriza por estar rodeada de colinas boscosas. Alrededor de 1.250 bomberos con el apoyo de 17 aeronaves y 2.000 carabineros siguen combatiendo el incendio.